La Vista Iguaruqueña Es corzonera y el mar del campo Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio, curan mis males Es la herida de mi corazón Es la herida de mi corazón Es corzonera, florcita blanca Y en esa espina tomó la rosa ¡Vamos, Flavio! ¡Chaco! Pero las rosas son traicioneras En cambio tú eres remedio En cambio tú eres remedio Vamos a ir a Caterina con cariño ¡Vamos tú! ¿Cómo? ¡Ay, Dios Rupino! ¡Ay, Dios Rupino! ¡Ciado, mi estimado, el versito! ¿Qué dirá Flavio? ¡Largo! ¡Estamos con amigos! ¡A mí pienso! ¡Vamos, Sheila! Es corzonera y el mar del campo Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio, curan mis males Es la herida de mi corazón Es la herida de mi corazón Es corzonera, florcita blanca Tienes espina como la rosa ¡Vamos, Rosita! Como la rosa son traicioneras En cambio tú eres remedio En cambio tú eres remedio ¡Ahora! Cántate bailando Cántate bailando Ahora estoy llorando Solo por tu culpa Es corzonera Cántate bailando Ahora estoy llorando Solo por tu culpa Es corzonera Cántate bailando Cántate bailando Cántate bailando Así es Solo por tu culpa Solo que las mujeres son traicioneras Así como... Y todavía se comunen de nombre No, lo que pasa es que estaba leyendo los comentarios ¡Vaya! ¡Claro! Mira, por ejemplo, Flavio ¡Flavio! Flavio tiene la culpa ¡Eso! ¡Flavio o Fernanda! ¡Vamos, Rosita Morocho! ¡Vamos, cariñosita Jerónimo! ¡A compartir amiga! ¡Ay, de Cati! ¡Nos vamos por tu de acá! ¡Vamos tú! ¡Ya ves, ya ves! ¡Yo lo pido! Es que él pasa a recordarte Para diciendo que vengo junto Pues ya no Seguramente Vamos, Rosita A tocar, a tocar ¿Qué dicen los varones? No, las mujeres no somos así, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Comparten, amigos! ¡Vamos! ¡Fernanda! ¡Fernanda Morocho! ¡Y Flavio! Solo que Rosita no se confunde conmigo ¡Ahora! ¡Eso! Para todos los chicos cerveceros Así como John Rubino Siempre y cuando te das un gustito O sea, no Mira, a mí me gusta Whisky nada más Ah, Whisky nada más ¡Ah! ¡Ay, oye! Ya veo, ya veo Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me quedas perdida? Perdíame la memoria Dale en una caja Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me quedas perdida? Perdíame la memoria Con cariño Con cariño ¡Eso! ¡Cervecita voy a tomar! Para olvidarte ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eso! Chicas, no cantamos, ¿eh? Vamos, Nuria González Ay, marroqueño Ingrato ¿Por qué pretendes olvidarme? Sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón No, 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 no Ay, marroqueño Ingrato ¿Por qué pretendes olvidarme? ¿Por qué me da Pachito? Casi miro Sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón Unita más, unita más, unita más ¿Cómo le gusta verme sufrir a yo? Ya era hora Porque se confunde, pues Se gano Ya está, ya voy a subir acá a otro día Para hacer aquí ¡Eso! ¡Una gotita! ¡Eso! Cervecita estoy tomando Para olvidarte Ingrato ¿Por qué me quedes perdida? Perdida De la memoria ¡Vamos, Mario! ¡Una gotita! Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato Para olvidarte ingrato ¿Por qué me quedes perdida? De la memoria De la memoria De la memoria ¿Tú jamás? Así me vienes Perdida de la memoria Por eso que ando recordando Y por eso que ando recordando otros nombres ¿Por qué me quedes perdida? 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 Ah, Jaime Jesús Ah, ese es el popular El popular, el popular Que para quitando a sus amigos Pero Motosierra es Panchito Ah, Motosierra El más grande, el más grande El más grande, el más grande Ahora, ahora Vamos Sheila Mueve el negocio Vamos Sheila Una vueltecita, otra vueltecita Que yo puedo sin parar, ¿eh? Sin parar Vamos sin parar, ahora Vamos, vamos, sin parar Baila, baila, sin parar Conce, conce, sin parar Arriba los varones Más arriba las mujeres Ahora sí, vamos, vamos Arriba los varones Arriba los varones Más arriba las mujeres Como siempre, Siano Ahora Maya Leves Gracias por compartir Para Santiago Minaya Muchas gracias Vamos Santiago Minaya por Italia Ah, por Italia Claro, está en Italia, Vita Ya son ya Doce de la noche Dice así Ay, ay, ay Esta canción Con mucho cariño Para ustedes Y para todas las chicas Enamoradas Así como yo Y así como yo Bueno Voy uno del más enamorado Claro Amor Ya no llores más Amor Ya no sufras más Que yo volveré Que yo volveré A tu lado estaré Que yo volveré Sin ti voy a morir Y a morir Unita más Unita más Eso Seguí a esa Sheila Claro Nuevamente, nuevamente Nuevamente Un barrio Normal Amor Amor Vamos amor Vamos amor 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 Ya no llores más Amor Ya no sufras más Que yo volveré Que yo volveré Para ti Para ti Que lo nuestro ya es Un cupido De amor Que lo nuestro ya es Un cupido De amor Un cupido De amor Unita más Unita más Así nos recordamos más Así nos recordamos más Eso Gracias por estar conectados Antonio Amor Amor Que yo volveré A tu lado estaré Que yo volveré Que yo volveré Te haré muy feliz Y yo te haré muy feliz Tú sabes muy bien Que yo viviré Que yo vivo para ti Hola para mí Que lo nuestro ya es Un cupido Un cupido Un cupido De amor Un cupido De amor Unita más Para los enamorados Claro Vamos Fernanda Por eso Excelente Tú dices Gracias Amiga Esta canción La platicamos Hoy Hoy Gracias No Yo sigo Así es Vamos Yarina No llores No llores Amor Ya no llores más Amor Ya no sufres más Que lo nuestro ya es Que yo volveré A tu lado estaré A tu lado estaré Yo tengo la culpa Ya Vamos Vamos Tú sabes muy bien Que yo vivo para ti Solo para ti Que lo nuestro ya es Un cupido De amor Que lo nuestro ya es Un cupido De amor Un cupido De amor Vamos con la juguita Ya no llores más Y yo volveré Y yo volveré Regresaré Regresaré Un cupido Por tu amor Regresaré Y yo volveré Y yo volveré Por tu amor Y yo volveré Regresaré Y regresaré Por tu amor Regresaré Ahora Solo por tu amor, si no lo regreso. Pero dime a mí, no digas a Panchito, pues. Ay, ya, por fin, sí. Que diga Panchito. Que dirá Flavio Chaco. Diga. Dale, dale. Cintura, cintura. Cinturita. Si hay cintura. Lo que haya, pues. Vamos, Sheila. Y yo volveré, yo volveré. Por tu amor, yo volveré. Regresaré, regresaré. Por tu amor, regresaré. Y yo volveré, yo volveré. Por tu amor, yo volveré. Regresaré, regresaré. Por tu amor, regresaré. Ahora. Baja, jay. Ay, ay, ay. Vamos Sheila, vamos, muévete, mueve Mueve, pues mueve, así sin parar De moverse De moverse y mueve Un poquito más Y yo volveré, yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Y yo volveré, yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Solo por tu amor Voy a regresar Para todos los cupidos de amor Vamos Mario Eso Acá ya no se mueve ya Mueve que ya quita ese Buenas noches Eso Vamos robando, Asensio Dale, 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 dale Dale, dale Ya que Diosito va a encontrar los zapatos Ahora Vamos Yo también puedo ¿Puedo o no puedo, Diosito? Puedo, puedo Parece que ya no Miren la cara Miren la cara, más amigos Ya está cansadito Ay, mucha Sheila es bien exigente Ay, 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 mi mano también me duele Esta canción va con cariño Para todos los tóxicos Y para todos los bizcacheros con cariño Para los cerucheros Y los mal amigos Mal amigos Ay, 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 ay Esta vez Ahora se me está урriendo Esta vez ¿Las? Esta vez Mamá Buena Bizcachita in mi medicatina Bizcachita De las alturas Bistrachita Síbame, síbame Bizcachita Síbame, síbame A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Pero a las cuatro todavía no salgo, pues Aguacerito, aguacerito ¡Ay, de Jesús! Aguacerito de las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para teniarte No tengo araque que me agride Y ahora es hasta ahorita, no me cuesta Te considero, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! No me despiertes a las cuatro de la mañana ¿Por qué? Ya aún estoy dormida ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡Abrirla bien! La ganamos, chicas, ¿ya? Oye, Vizcacha, no la despierdas, por favor, vamos Vizcachita y a Vizcachita Vizcachita de las alturas Sílvame, sílvame, Vizcachita Vizcachita, ya lo puede ya Aguacerito, aguacerito Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo ropa, no tengo ropa para cambiar mi vida No tengo a nadie que me abrigue No tengo ropa, no tengo ropa para cambiar mi vida Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Dale, dale, dale Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Gracias, por favor, amigos, a conectarse Estarán con grandes músicos Claro Vizcachita de las alturas Vizcachita de las alturas Siempre venimos ya, vistanos, pero bueno, si o no Y no a llé ¿Qué miras a ustedes, amigos? Así como tú ¡Ay, ay, ay! Confrenderás ¡Eso! Conquitos, conquitos Ahora Dale, 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 dale Ay, ay, ay A ver ahí, un poquito más, déjame ver Como te gustes A tu gusto, a tu gusto, vale, Are No porque te quiero, no porque te amo Te asiste rota Si me da la gana, si me da la gana Te mando a volar Ay, 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 suave, suave No porque te quiero, no porque te amo Te asiste rota Si me da la gana, si me da la gana Te mando a volar Wow Respondemos o no? Claro A ver si puedes, no más, eh Si puedo Si puedes, no más Pero voy a empezar pidiendo lo que más le guste a los amigos A ver, a ver, a ver A ver, Mateo Silva Ahí está mi amigo, ya se acaba de conectar, eh De la cintura para arriba Ya no te molestaré De la cintura para abajo Siempre te molestaré De la cintura para arriba No te molestaré De la cintura para abajo Siempre te molestaré Ahora No cambian los hombres, no Ahora dicen que no cambian Nunca van a cambiar Luego nos dicen que no podemos Total Ay, ay Ahora, 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 mucha gente Ahorita, ahorita Vamos a la escuela de manejos Arias Ya se viene, escúchese Se viene con todo, se viene con todo Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita Yo te voy a enseñar La forma de respetar Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar Que no te eches de pez Que no te eches de pez Que no te eches de pez Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de respetar Yo te voy a enseñar El nombre chépepe, el nombre chépepe, la nombre no me sacó. ¡Wow! ¡Oiga! Ahora te va a tocar a ti, chiquilla. A ver si puedes. Tú que me paras pidiendo todo. Zapachito. Patita. Pero si es que me sacas la vuelta con Pachito, te va a tocar un botazo, chiquilla. Para él, mi padilla. ¡Ey, padilla! A ver, cuando va a canero, por sañar tierra de sal. Zapatito, me estás pidiendo, zapatito, te voy a dar. Zapatito, me estás pidiendo, zapatito, te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, chimpún, te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, ayer, chiquilla, te voy a dejar. Zapatito, me estás pidiendo, zapatito, te voy a dar. Zapatito, me estás pidiendo, zapatito, te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, ayer, chimpún, te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, ayer, chimpún, te voy a dar. ¿Otro ya? ¿Ya? Las mujeres de este tiempo tienen muchas fantasías. Con su carita bien pintada, mientras que en casa no hay que comer. Las mujeres de este tiempo tienen muchas fantasías. Con su carita bien pintada, mientras que en casa no hay que comer. ¡Ahora! Ya no se va, decía. Mucho necesitaba la lección para los chicos. Así se cree, ven y me ida, pues. ¡Ay, ay! Vamos, Mateo, gracias por compartir. Saludos para su esposa, Micaela. ¡Ahora! ¡Eso! Yo quiero preguntar, ¿quiénes están ganando, varones o mujeres? Digamos que eso no se pregunta. Ya sabemos que las mujeres. ¡Ay, ay, ay! Vamos, con más canciones, Sheida. A ver, ¿con qué canciones vamos? ¡Ay, ay! ¡Vamos, Sheida! Me resigno, ¿ya? ¿Vas a resignarle? ¡Claro! ¡Ya, muy bien! Me resigno a perder tu amor. A seguir compartiendo, amigos. ¡Compártena! ¡Ay, ay! ¡Compártena, amigos! Ya vamos a llegar a... a bailar, sos, ¿ah? ¡Ahora! ¡Vamos, Xiaomi! ¡Siami! ¡Aquí, mi céspedes! ¡Mira, baila! ¡Ernesto! ¡Espino! ¡Quiste! ¡Con la preciosa! ¡Vamos, Xiomi! ¡Floras! ¡Gracias por compartir! ¡No hay horas, Mario Leines! ¡Amores! ¡Es en su obra, ¿sí o no? ¡Así es, así es! ¡Ah! ¡De hecho! ¡Pero los varones solo amamos a uno nada más! ¡Ay, ay! ¡Qué bien, las chicas! ¿Es cierto lo que dice yo o no es cierto? ¡Pero que así los varones solamente a una nada más! ¡Chicas! ¡Ay, más aquí para que te vean, para que te vean o mío! ¡¿Quién, quién, quién?! ¡Oh, quita, ya! ¡¿Quién, quién?! ¡¿Quién, quién?! ¡¿Quién, quién?! ¡No, pero tú también! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí hay algo por ahí, ah! ¡Ah, ya hay algo por ahí! ¡No, la gente no sabe de qué estamos hablando! ¡Sólo él va a saber! ¡Por favor! ¡Una más, una más! ¡Dancing Flores! ¡La Toxica dice! ¡Qué beso! ¡Claro! ¡Pero a compartir, amigos! ¡Ahorita nuestro amigo John Fino va a cantar, eh! ¡Pero compartan, por favor! ¡Para que le da más corazones y a más estrellitas! ¡Una esgáñera pañer parte! ¡Xugón anda y mi zarirama! ¡Ay, mi corazón! ¡No llores, Diosito! ¡Tan amor a pensar ti! ¡Y también estará tu ya y ganar! ¡Eso! ¡Piúan caigar piso, a quince! ¡Piúan caigar piso, a ganchi! ¡Sí, llorar, sí, llorar! ¡No ganas tan oto en gazú! ¡Chunca la limpia con un gazú! ¡Qué dirá! ¡Adeo López! ¡Ay, ay, vamos, Sheila! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo con el aire, díselo! ¡Sí! ¿Con quién estará? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estará haciendo? ¡Wilber Áfila! ¡Maribel Vega! ¡Eso! ¡Dale, dale, Diosito! ¡Vamos a marcar ese pasito! ¡Ya! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedes! ¡Yo sí puedo! ¡De hecho! ¡No ganas tan oto en el aire, de la noche! ¡No ganas tan oto en el aire, de la noche! ¡No ganas tan oto en el aire, de la noche! ¡Sí, llorar, eso es tema! ¡No ganas tan oto en el aire, de la noche! No, me la he hecho sin vergüenza. Vamos. Política canción dice mi mamá Lucía Villanueva. Vamos. Mira la carita, mira la carita. Carita de ángel. Ángel. Corazón de él. A seguir compartiendo a Dios. Más que rical y más que kawaki sin vergüenza pa' caramba. Hola. Chicas, ayúdame. Más que rical y más que kawaki sin vergüenza pa' caramba. Más que rical y más que kawaki sin vergüenza pa' caramba. Ahora. ¡Ey! ¡Vamos, Sheila! Más ocecita. Y otra ocecita. Una ocecita. Y otra ocecita. Ahora. Hombritos, hombritos. Vamos con esos hombritos, Sheila. Oiga, oiga, oiga. Oiga. ¡Eso! Vamos a cantarle esta canción, te recuerdo, para todas aquellas que se creen divinas, guapas. ¡Como yo! ¡Como ella! Escucha, escucha, escucha. ¡Sólo te creo! ¡Woo! ¿Dónde están las estrellitas? Ahora. Y ya no hay más vuelta que dar, decíntete de una vez. Mira que estoy solterito, aprovecha esta ocasión. ¿Ah? Y ya no hay más vuelta que dar, decíntete de una vez. Mira que estoy solterito, aprovecha esta ocasión. Ahora. ¡Ahora! Ay, 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 ay. ¡Vamos, Sheila! ¡Muélve el negocio! Con cariño, pues. Con una bonoqueña. ¡Ay! Te muestra, te muestra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito te baila, siempre! Para Miguel. ¡Para el Pancho! Para Miguel Ramírez. Saludos desde Cusco, Kirabanda. Santa Teresa. Siga adelante con los éxitos, dice, para cantar. Para Fernanda. Fernanda está aquí, le da duro, eh. Las mujeres siempre podemos. ¡Vamos, Fernanda! ¡Vale, Reyes! Escuela de Manejos, alias Borbaraz. Están buenicitas, chelinas. Los dos, Borbaraz, con cariño. ¡Claro! ¡Hola! ¡Valeo López! Esa música dice, Ya se recordaba en infancia. ¡Oy! Que habrá pasado en infancia, ¿no? Vamos a cantar el tema que nos están pidiendo, ¿ah? ¡Listo! Con una planta sin riego, luego se viene Sheila también. ¡Vamos! ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos, Sheila! Amigo mío, es la vida que yo quiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Sheila! ¡Shaila! ¡Te toca, te toca, te toca! ¡Amigo mío, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Amigo mío! ¡Dime, dime! ¡Quiero confesarte! ¡Bien, bien, bien! Amigo mío, quiero confesarte, confésale. Estoy enamorada, enamorada de mí. Estoy ilusionada, únicamente de ti. Estoy enamorada, enamorada de ti. Estoy ilusionada, perdidamente de ti. Enamorada de ti. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigo! ¡Quiero confesarte! ¿Pero no te vas a comunicar? ¡No! ¡Ya, Rufino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me voy! ¡Vamos, Mario! ¡Siga compartiendo, amigos! Yo no sé cómo Llegué a quererte Yo no compreso Llegué a quererte Sé que te quiero Te quiero, te quiero de verdad Sé que te amo Te amo de corazón Sé que te amo Te amo de verdad Vamos Vamos, Llegué a quererte Vamos, Llegué a quererte Sé que te quiero Te quiero de corazón Te amo de corazón Ahora Enamorada estoy Ilusionada de mí Porque no tienes mi amor El que te necesito Enamorada estoy Ilusionada de mí Porque no tienes mi amor El que te necesito Porque no tienes Mira cómo estoy sufriendo Por la camarita nomás Vamos, Luis Enrique Noel Salinas Señora Jairita, dice Ángel Rodríguez Saludos para ti con cariño, eh Eso Vamos, Jaira Dale, dale No, no estás celosa No, no estás celosa No, no sabes compartir Claro Por los cojes Y el que se deja compartir No hay problema Oye, Luis Enrique Compra los pasajes, compadre Vamos Vamos ahora A ver, voy a cantar el tema Como una planta sin riego Eso, va con cariño Para ti Ángel la forma, eh Con cariño Para Martín Para Gilberto Ávila Para todos los hijos de familia Como una planta sin riego Como una planta sin riego Igualito soy Pásame la chena, eh De que no tengo padre ni madre Ya se me huyó Mis hermanitos temores Lloran por su amor Vino llorando le digo Que ya va a correr Aquí estoy, Sheyla Dice Pachito Más hay hermanitos Que no sufran más Son golpes de la vida Que se puede hacer Si yo tuviera el poder Como Dios es mío Convertiría a mi madre Hacia la eternidad Con cariño Vamos, Sheyla No llores, hijita Ya me estoy llorando No llores, hermanita Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy sacando mis daños Maribel, venga Con cariño Vamos a compartir Comparte, ¿eh? Ya se viene la tóxica también, eh Sigo partiendo Eresito Ramos Como una planta Sin riego Igualito soy No tengo padre ni madre Ya se me huyó Mis hermanitos menores Lloran por su amor Y llorando le digo Que ya va a volver Basta que hermanitos Ya no sufran más Vamos, Juan Carlos Heredia Son golpes de la vida Que se puede hacer Si yo tuviera el poder Como Dios, Señor Convertiría a mi madre Hacia la eternidad Ahora Madrecita de mi vida ¿A dónde estás? No te encuentro Sustiendo solo me encuentro Llorando con mi hermana Ahora es mi hermana Madrecita de mi vida ¿Por dónde estás? No te encuentro Sustiendo solo me encuentro Llorando con mis hermanos Ahora Ángela Poma Filma las tílis Un, un, un Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, Sheila Oiga, oiga, oiga Oiga ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Gordó, condó! Venga, tengo para arriba Ya no te molestaré Venga, tengo para abajo Siempre te molestaré Como siempre Venga, tengo para arriba Ya no te molestaré Si te capas de abajo Siempre te molestaré Ahora Y es el costumbre La costumbre, pues Querida, los varones Una voltecita Chiquita o bonita Mueve la cintura Mueve la carrera ¡Qué bonito zapato te has puesto! ¡Qué bonito, polito te has puesto! Seguramente me ha costado Confiesa, ¿qué te ha costado? Una movidita nomás ¿Ya ves? Ya confesó, ya confesó Una noche, mover la cintura ¡Qué bonito zapato te has puesto! ¡Qué bonita, polita, te has puesto! Seguramente te ha costado Nunca había conocido Una chica tan sincera ¿Qué te costó? Una movidita Una noche, mover la cintura Pero a mí ya no se ha mal pensado Pueden bailar, ¿no? Mueve la cintura ¡Claro! ¿Qué estaban pensando ustedes, no? Para Sofía León Trujillo Por cuatro, dos Ahí está que se vacila, a ver Las mujeres de este tiempo Son como las plantas de la paz Perreo, tecita, morecita Comida de pájaro por dentro ¡Claro! Las mujeres de este tiempo Son como las plantas de la paz Perreo, tecita, morecita Comida de pájaro por dentro ¿Se está haciendo? No Nosotros somos buena por dentro y fuera ¡Allá! La chica es Ya no, Ángela, ¿cómo es lo que dices? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Clever, huaranga! ¡Ay, ay, ay! Y con esto nos despedimos, amigos Muchas gracias por estar conectados ¡Y vosotros! ¡Claro, mita, 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 mita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! M exchanging Porque la no, porque la no cuida bien la prima es sana Cuidado con que enamorarla, tú sabes que soy su dueña Un cariño para las manzanitas Sí, llorar, yo repito Que el día domingo nos espera un porcierto habitual Para todos los papacitos, a partir de las cuatro de la tarde Con cariño Soy muchacha que hay caramba, tengo un mundo por delante De una sola manzanita voy a tener mil manzanas En una caja veniste tus pepas para guardar Yo te devuelvo el pañuelo, voy a darlo como un ratón En una caja veniste tus pepas para guardar Yo te devuelvo el pañuelo, voy a darlo como un ratón Antony Raca, saludos para ti con cariño Para Willy Zonko Gracias Vamos Willy Zonko Ángela Poma, desde México Muchas gracias También se va a sumar al apoyo de Yorufina Ya se va sumando, ya se va sumando ¡Súmate, súmate! Las estrellas van creciendo también Estrellita, estrellita por favor Chiquita, canta, me dice El temita para mí, dice Romper y tal Muy tarde, mío Ya cuando ya nos vamos Te conectas Y ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos a consultar Para que no se resientan La parte de los varones voy a cantar Muy bien, ya Ya Vas cantando y vas enviando los caluros Listo Saludos para Micaela Romper Con cariño Y eso Arriba la música, hermanos Nos dice Willy Zonko Ya sabes, amigo, ¿eh? Te conectas a las 4 de la tarde el día domingo Para ver a nuestro amigo John Rodino Grandes músicos Eso ¡Vamos, Shaila! ¡Eso! Mañana cuando me vaya No, por favor no te vayas Pasa cuando me aleje Orlando Sánchez Llorarás si me has querido Oiga, oiga, oiga Sufrirás si me has amado ¡Vamos! ¡Vamos, Panchito Casemiro! El pantrón será mi pueblo Querida Luis Enrique No hay salinas El nicho será mi casa ¿Qué dice? ¿Qué dice? Andarás Andarás buscándome por todo el barrio ¡Vamos! ¡Vamos! Rubén Marguapona Carpes por serrera Edwin Padilla ¡Eso! Hugo López Felicia Espinosa ¡Vamos! ¡Vamos Aguilar Virizongo Estoy llorando Me estás sufriendo Porque te quiero Porque te amo ¿Qué dirá Pancho Casemiro, no? Eres mi brindad Eres mi cielo Eres el aire Que yo respiro ¡Ay, ay, ay! Ahora Chiquilla Bonita Preciosa Como te quiero ¡Ay, ay! Chiquilla Oye, como la que la cadera Bonita Preciosa 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 Como te quiero Mi amor Ahora Nos vamos Chao, 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 chao Ya estáis conmigo A contrase Con los recontrolos de nuestro amigo Yo cumplido Con cariño Oiga Oiga Gracias, gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Hasta la próxima Amigos Cantarás, bailarás Cantarás, bailarás Como mi cariño Ya no lo encontrarás Ya no Ahora Así como yo Así como tú Nadia Yo soy Así como yo tampoco Soy única Me hace una sillita Oiga, 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 oiga Buen tema hice Gracias, amigos Con cariño